Tiene la palabra el diputado Martín Beróngaraín. Señor Presidente, sin perjuicio de adelantar que comparto muchas de las expresiones que han sido vertidas por los diputados de mi bancada, me veo en la necesidad de manifestar mi preocupación por la falta de límites concretos y objetivos con que se propone dotar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, porque la exigencia de base contenida en el artículo 76 de la Constitución Nacional hace imprescindible que toda delegación de atribuciones de parte del Congreso exprese de un modo cierto y concreto los objetivos a alcanzar, pero que también se indique con precisión los caminos que deben recorrerse para materializar esos objetivos. Esa exigencia constitucional no se encuentra satisfecha por la norma en tratamiento que se limita a introducir descripciones de propósitos, como se dijo, más bien genéricas, amplias y en algunos casos ambiguas. La carencia que señalo se patentiza en los incisos A y D del artículo 2º que expresa los objetivos generales del proyecto. Como legisladores tenemos la obligación de garantizar la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Y como se dijo, la Constitución prohíbe todo lo que se parezca a entregar un cheque en blanco. No voy a abundar en ninguna de las cláusulas de la iniciativa, no cuento con el tiempo suficiente, pero sí quiero aprovechar para señalar algunas disfuncionalidades que entiendo deban ser corregidas. Ayer se anunció la eliminación del artículo 85 que refiere a las facultades de rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada. Pues bien, el debate, el dictamen de mayoría ya no contiene esa cláusula, sin embargo, subsiste la referencia a la emergencia administrativa en el artículo 1º que desde mi óptica carece de razón y de contenido material y funcional. Si no se la suprime, se corre el riesgo de que por vía interpretativa el Poder Ejecutivo se considere con atribuciones para adoptar medidas que afecten el ámbito administrativo, en especial en orden a la estabilidad del personal que, como todos sabemos, es una garantía reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ese riesgo no debe quedar latente. Por eso, y a fin de que se respete la legalidad y que se establezca una certeza jurídica, voy a mocionar para que en el tratamiento en particular de la iniciativa, la declaración de emergencia administrativa sea expresamente eliminada de la cláusula primera. Dentro de las certezas de esta iniciativa está, como se dijo, la eliminación de la movilidad del haber jubilatorio, derecho reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Movilidad a cuya vigencia también ordena, obliga, la doctrina asentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Badaro, Elif y otros. Esta doctrina judicial establece con claridad que el reticicito no se encontrará satisfecho si se libra al arbitrio del Poder Ejecutivo la definición, la determinación del mecanismo de ajuste del haber jubilatorio, cuestión que a la fecha, como sabemos, no se encuentra evaluada ni definida. Y no quiero terminar esta intervención sin dejar de mencionar mi preocupación por una carencia, por una omisión que entiendo inaceptable. Se propone dotar al Poder Ejecutivo para generar regulaciones excepcionales en orden a nueve aspectos de la vida pública que se proponen como materia de emergencia, pero nada se ha dicho de la emergencia en la que se encuentra nuestra educación, que es un componente crucial de la crisis argentina. El deterioro de la calidad educativa debe merecer la atención de nuestros gobernantes. No nos podemos desatender de esa realidad donde hay niveles de acceso y de calidad que son cada vez peores y eso termina potenciando la desigualdad de oportunidades y eso gravita negativamente en el futuro. Diputado... Ya termino, Presidente. Eso gravita negativamente en el futuro escolar y extraescolar. Por eso invito a este Congreso y para terminar, señor Presidente, poner manos a la obra para generar una profunda reforma de la educación que más allá de toda emergencia vuelva a colocar a nuestro país en un lugar de privilegio en la materia entre las naciones del mundo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.